Después de haberlos presentado, en qué consiste el proyecto de mejora para la enseñanza de lenguas en los colegios Belémita de América, quiero compartirles las propuestas de cómo vamos a poner en práctica este proyecto. En un primer momento hablamos de un plan interprovincial para el aprendizaje y enseñanza de lenguas. Eso quiere decir que a nivel de las tres provincias de América, visitaremos cada uno de los colegios para hacer un diagnóstico de la situación de la lengua en cada uno de ellos. Sabemos que cada uno de nuestros colegios es distinto, a pesar de estar unidos con la filosofía y el carisma Belémita. Después de hacer estas visitas, se discutirá con la parte directiva de los colegios la decisión que toman con respecto al enfoque de enseñanza de lengua y si desean o no hacer parte del programa de bilingüismo. Luego de eso, se inició un trabajo de capacitación con los profesores de la área de inglés con respecto a la metodología de enseñanza y a la parte del bilingüismo. Finalmente, se hará acompañamiento a distancia pero también presencial con respecto al desarrollo de cada uno de los programas. Existen profesores que hacen parte de un grupo que ayudará a monitorear y a dar asistencia a cada uno de los colegios que hagan parte o que hacen parte del programa. Una segunda forma de operativizar el proyecto es a través de un plan de formación específica para los docentes del área de lenguas de todos nuestros colegios. Sin duda, nuestros docentes necesitan estar muy bien formados para ser parte del proyecto y para que el proyecto sea exitoso. Por eso, la congregación se compromete en brindar formación en línea a través de las redes a nuestros profesores de las áreas de lenguas. Esto en un primer momento. Luego, se replicará a las otras áreas de nuestros colegios y también para la parte administrativa. En un tercer momento, se crearán redes virtuales que permitan la comunicación, la construcción del saber a través de los colegios que se encuentran en un país específico, luego a nivel provincial y a nivel interprovincial. Esta construcción de redes será en un primer momento para los directivos y los profesores, pero luego también se hará extensiva a nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que esto propiciará la comunicación entre todos los colegios velemitas y propiciará también encuentros a nivel virtual de nuestros estudiantes con sus pares en otro país. Además, puede ser que en algún momento un profesor que se encuentra en Guatemala decida hacer una clase o llevar a cabo un proyecto con una clase o un curso hermano en Costa Rica o en Ecuador. Simplemente lo que tendrá que hacer es contactar a su profesor PAR para crear la clase hermana. Esto no solo permitirá que nuestros estudiantes pongan en práctica la lengua con sus compañeros, sino que también se potencie la parte intercultural. Digamos, por ejemplo, pueden crear un proyecto sobre comidas. Al hablar de comida pueden discutir qué se come en Guatemala y qué se come en Ecuador. Esto fundamentalmente apunta a la parte de la interculturalidad dentro de nuestros países de América Latina, pero también a la creación de lazos entre nosotros como hermanos de una misma familia, que es la familia velemita. Por último, la congregación ofrecerá programas de inmersión para los estudiantes velemitas. Hemos pensado que se hace necesario formar grupos para llevar a programas de intercambio y de inmersión al extranjero. No todos nuestros colegios están en capacidad de hacer un contrato con una empresa que les permita hacer este ejercicio, porque se necesitará siempre un grupo numeroso de estudiantes que vayan año con año a hacer esta experiencia. Como todos nuestros colegios tienen esa capacidad, la congregación a nivel general propone un programa de inmersión, en donde los estudiantes de todos nuestros colegios pueden conformar un solo grupo e ir todos juntos a hacer la experiencia. Esta experiencia de inmersión será triplemente beneficiosa para nuestros estudiantes. En un primer lugar, se encontrarán en la cultura objetivo de la lengua que están aprendiendo, ya sea en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos. En un segundo lugar, se encontrarán con las culturas de sus compañeros velemitas, que también van al programa de inmersión. Quiere decir que se encontrarán con compañeros de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, y podrán compartir con ellos qué significa su identidad y conocer la parte cultural de cada uno de los países de sus compañeros. Y tercero, en el contacto con esas diferencias, tanto de encontrarse con la cultura objetivo de la lengua que aprenden, como de encontrarse con las culturas de sus compañeros velemitas, podrán construir la identidad propia. Solo construimos nuestra identidad cuando nos encontramos con alguien que es distinto, y lo valoramos, y a la luz de esa diferencia sabemos quiénes somos. Bienvenidos padres de familia a este proyecto que acoge cada uno de los colegios velemitas de América. Los invitamos a que sean partícipes y que apoyen el proceso a través de la participación en nuestros colegios y del acompañamiento a sus hijos.